Este viernes 19 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, visitó Washington, D.C., donde se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Los secretarios Meade y Kerry refrendaron el compromiso de ambos gobiernos con la cooperación como premisa básica en los muchos temas que conforman la amplia agenda bilateral. Kerry destacó la importancia de cooperar en temas como democracia, derechos humanos, educación y empleo. En este último punto, recordó que México es miembro de la Alianza Transpacífica, lo que permite trabajar a través del Programa de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones para generar empleos. Por su parte, el canciller Meade reconoció nuevamente el respaldo que ha dado el presidente Barack Obama al proceso de reforma migratoria en su país. Expresó que el gobierno de México acompañará puntualmente, dentro de su ámbito de acción, el debate que tiene lugar dentro del sistema político estadounidense. Como parte de la visita de trabajo, el canciller Meade se reunió también con la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, con quien habló de la colaboración para una administración de la frontera cada vez más eficiente. El gobierno de México reitera su compromiso de cooperar con Estados Unidos sobre la base de la responsabilidad compartida y el respeto mutuo. Asimismo, refrenda su determinación de promover los intereses y proteger los derechos de los mexicanos en el exterior, más allá de su condición migratoria. Gracias. 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 Gracias.